Hermano, si tú tienes pruebas, cuéntaselo a Dios No se lo ofende a tu hermanito, que nada puede hacer Si tú no te sientes confundido, y no clara sabes Hermano, yo te digo, si Dios no es solo Hermano, si tú tienes pruebas, cuéntaselo a Dios No cojas tu teléfono, a pochichar Suelte esa felicidad, suelte ese bebo Y donde no lo ha sido, cuéntaselo a Dios Hermano, si tú tienes pruebas, cuéntaselo a Dios No se lo ofende a tu hermanito, que nada puede hacer Si tú te sientes confundido, y no clara sabes Hermano, yo te digo, si Dios no es solo ¡Celebramos la salida! Hermano, si tú tienes pruebas, cuéntaselo a Dios No preguntan por si se, pero me entretienen Llegaron los cristianos ¿Dónde está la gente alegre? ¡Acontigo! ¡Acontigo! Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios ¡Cante! Joven, joven, si tú tienes pruebas, cuéntaselo a Dios, si te dejo la nota, no te pongas a llorar, busca más de tu Dios. Y no seas tan enamorado, él no te va a dejar solito, no, él no te va a dejar solito, no, 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 pero como tú tienes un problema de actitud, es posible que te quedes sola, hermano, si tú tienes pruebas, cuéntaselo a Dios, o solamente a tu hermanito, que nada puede ser, si tú te sientes confundido, y no la vas a ver, Hermanito, yo te digo, sin Dios no hay solución. Hermanito, yo te digo, sin Dios no hay solución. Hermanito, yo te digo, sin Dios no hay solución.